Muy buenas mis queridos mortales, aquí les habla Ketrust, esta vez en un nuevo video, esta vez en una video reacción Hoy reaccionaremos a la opening de la tercera temporada de Nanmachi Bueno, la verdad se me olvidó completamente de que este anime había salido Fue ayer que me di, anoche mismo, que me di cuenta cuando fui a descargar el capítulo de Haikyuu y de Neno Showtime Y bueno, vamos a comenzar la reacción que la verdad ayer cuando abrí YouTube Justo vi una miniatura de una persona reaccionando esto y estaba llorando Así que bueno, vamos a ver que nos espera este opening Hombre, la manteca está como que triste Y eso que hay que comenzar Aquí vemos a una chica cabello azul ahí, que es la que vimos en el trailer y en la imagen promocional Como una niña con escamas Aquí nos le están mostrando los personajes ya antes vistos en las otras temporadas Aquí es la rubia, este tipo que tiene cara de... quiere matar a todo el mundo Me imagino que son casuales de bestia o algo así Me imagino que son los que están persiguiendo a la niña porque en el trailer se vio que ella estaba escapando de algo Y todas la querían matar, también Over and over, se llama la canción Ambas bestias, también hay con Belle Y esta rubia que quisiera atacarlo Tenemos a Bakus Que me cae bien el chaval, el chavalín Bueno, ya terminó el opening y bueno Por lo que entendí del opening es que esto va a ser como una batalla contra mercenarios, contra cazadores Y al parecer todos estarán en contra de Belle menos las bestias, los hombres bestias y esas bromas Y bueno, eso fue lo que yo entendí Y bueno, me imagino que el que estaba llorando fue porque se leyó el manga, novela o lo que sea Y habrá entendido mucho más, pero lo que yo entendí fue eso De que van a hacer batallas contra mercenarios porque están, me imagino que, contrabandeando con los hombres bestias y eso Y bueno, vamos a darles por aquí, que espero que no se me vaya el internet Para poder subir la reacción al capítulo de Haikyuu y de Neno Chobutai Y mañana voy a traer el capítulo de Dungeon Al menos que, bueno, Danmachi, su nombre completo es Dungeon y de Aiwobel y más cosas Y bueno, como les dije, voy a subir hoy el de Haikyuu y el de Fireforce Y si puedo también, este mismo, el de Danmachi, pero lo más probable es que sea para mañana Así que bueno, nos vemos en la próxima, recuerden dejar su like y suscribirse Lo dije al revés, la despedida ¡Gracias! ¡Gracias!